Me acaba de llegar un audio realmente fulminante de Marial Sabaté versus el cocinero. ¿Se acuerdan que aquí reventamos el pito y mostramos quién sería la nueva pareja de Dagner? ¿Se acuerdan? La chica guapa. Y si no se acuerdan, en este momento vamos a poner las imágenes para poder recordar. ¡Ahí está! Dios mío, vea. Ok. Nosotros especulamos, dijimos que podría ser la novia, ¿no? ¿No es la novia? E incluso, me acuerdo que Soraya dijo que este hombre solamente lo hacía por figuretear y ganar seguidores en las redes sociales. Límpiese porque tiene toda la boca llena de razón. O sea, ¿no es la novia? Sí, sería el nuevo culito del cocinero. La novia. Pero todo eso es un show, eso está viniendo a gritos, sígame, quiero ser popular. Eso, también límpiese, pero límpiese la boca, Reinaldo, la tiene totalmente llena de razón. Y la pobre Marial, como siempre, está... Yo pensé que era el único que yo no estaba escupiendo. Le chupan la sangre, por no decir otra, la estante la chupan en la popularidad para hacerse... Porque el cocinero era un poco nadie, nadie lo conocía, nadie le interesa. ¿Termina, quién cree que Juan se le se va a decir bien? Lo duro. Ok, vamos a bajar el volumen de todo porque yo quiero que en su caso usted también le suba el volumen al televisor o al celular para que escuche el audio fulminante de Mariano. Ponga el parlante, ponga el parlante. Que iba a reestructurar, a rehacer su familia con la mamá de su hija. Y yo no quería ser, pues, un eslabón que molesta ahí porque no me gusta meterme en familias. Y resulta que no es que quería rehacer la familia, sino que quiere joder la vida. Entonces, discúlpame, ¿qué es esta tontera? Lo cual, hermana, favor que me hizo la man si se cruzó. Y favor que me hizo él al sacarla. Porque me libré de algo de grosso calibre. O sea, es el demonio. De verdad, yo estoy sorprendida, te lo juro, de la forma de actuar de Degner. Porque yo lo tenía, o sea, con su carita de bueno y presentándome a la familia de otra manera. Pero de buenas fuentes sé que el man, o sea, yo no sé si a ella la conocía antes, la conoció después. O sea, se me cruceteó ella, no tengo la menor idea. Pero de buenas fuentes sé que él pidió las cámaras cuando la llevó al restaurante para que los graben y los filmen. Entonces, como sea, tú sabes que yo soy figura pública y yo soy querida por el pueblo. ¿Y cómo va a quedar la chica? El man, al fin y al cabo, es hombre. La que queda mal es ella. Ella queda como la cruceta, la mala persona, la que rompió una relación, la grilla. O sea, me da mucha pena porque no la conozco. O sea, sé que trabajaba en la radio, alguna cosa así, que andaba con un futbolista, no sé más. Pero ella está quedando pésima. Y si, o sea, no sé si hayan tenido algo desde hace mucho tiempo. Lo tengan ahora, o sea, un show mediático. Pero en cualquiera de las formas, la que está quedando mal es ella. Porque lo que dice todo el mundo es, pobre Marían, ¿cómo le pudieron hacer eso? O sea, y yo sé que él llamó a las cámaras, que él, el que me pidió que no hable de él en las cámaras, que no quería frándula de mierda, que no quería televisión de mierda, que no quería que se hable de él. Él mismo llama para que lo filmen. O sea, ¿dónde estamos? Qué pena que me das, te lo juro. O sea, uno no conoce a la gente. Claro, fueron tres meses, bueno, no lo puedo conocer, pero tenía otro concepto. Ahí escuchamos a Marían, quien definitivamente dijo que el cocinero es el demonio y que en tres meses nunca lo conoció. Que uno nunca termina de conocer a las personas realmente como son. Yo no he conocido con Marían, lamentablemente hay gente malagradecida, me ha pasado. Ay, qué horror, chicos, del cocinero. Sí, pero tampoco puede ser alcahuete. O sea, yo a Marían le estimo, la considero, y ella fue bastante honesta al decir que cometió un error nuevamente, porque se sentía sola, necesitaba compañía y le paró bola al cocinero. O sea, ella fue lo suficientemente madura para admitir ese grave error que no es la primera vez que comete en su vida. Ese cocinero, carita de santo. Dice de las, ¿cómo que es? Bueno, pero queda la vida, o sea, si recién la acosó a la chica, o ya tenía una relación desde antes y le puso los techos a Marían con esta chica. Lo que pasa es que Marían estaba susceptible, ella me contó antes de este señor. ¿Cómo se llama para buscarle un hijo? La chica no sé, pero ella me contó a Marían, antes de que esté con Daniel oficialmente, que ella no había tenido una relación desde la pandemia. O sea, estaba bien atrasada, estaba prácticamente, exactamente, estaba en falta de amor, falta de cariño. Ahí en que la papá chequea a veces. Apareció este señor sabido, sapo que solamente buscaba la fama de Marían. Nada más y que igual, ahorita te vas a enterrar porque aquí la gente de aquí, un menú, se va a olvidar de ti. Como muchos otros que han querido hacer lo mismo. Porque aquí la que va a brillar es Marían, la conocida la querida, y los sapos como tú sencillamente se quedan ahí. Hoy apareció el chimón hora, otro que quiere pescar al río revuelto, que supuestamente está enamorado de Marían. A ver, Marían es la culpable, ¿por qué? Porque en la entrevista que le hicieron al licenciado Giovanni Duplein en el programa de Marían de Teleprimer, ella solita dice, me encanta Simón Mora, me gusta este chico. Y de ahí, asumo yo que se agarraron los reporteros y la buscaron a Marían y le preguntaron. Y si Simón Mora dice, sí, me gusta Marían porque yo te voy a estar entero. Y de mi hijo de Fran Bonilla, que también era el único que hasta ahora se le había escapado a Fran Bonilla. O sea, pero ahí... O sea, Marían lo mencionó a Simón Mora. Si Simón Mora aprovechó, que se valde de popularidad, ya es cuestión de Marían. Bueno, en el caso del cocinero, efectivamente, Marían se comunicó conmigo a preguntarnos qué era lo que habíamos puesto nosotros en el programa, porque allá la estábamos... La vez pasada. La vez pasada cuando sacamos la nota. Entonces yo le expliqué de qué se trataba la nota. Y Marían estaba súper molesta por el tema. Dice, no puede ser. Tal cual como lo dice en la nota, lo ratifico en la conversación. Ella dice que, o sea, ahora te me vienes a guindar. No querías un poco más dar notas, no quería que sí, farándula de mierda, que la destruyas todo el mundo. Y ahora sales muy campante pidiendo cámaras, presentando otras personas. Para dañar una trayectoria de alguien que realmente se ha ganado su nombre a pulso, a trabajo. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos o a quién nosotros le damos la vida para compartir, aunque sean instantes. Bueno, no eres la única que ha tenido que pasar por mal momentos por no saber escoger su bien, su pareja. Nos ha pasado a muchos que nos ha tocado encontrarnos con lacras en el camino. Pero esta es una muestra, Marían, para que mañana o pasado que vayas a tener una relación o vayas a querer darle mantenimiento al cuerpo o nutrirte de colágeno, como tú quieras, por favor. Dos veces elige sacarlo al público. Vamos ahora con recomendaciones.